Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. La mañana ha sido un poco movida y la verdad que ha estado muy bien. Ha venido mucha gente de aquí del pueblo y estamos muy contentos. Vale, nuestro bar se va a especializar en resuad en la plaza, ¿vale? Vamos a tratar de dar un menú diario un poco diferente, con distintos tipos de comida. Dentro de los principales siempre vamos a tener todos los días plaza. Todos los días vamos a tener cualquier tipo de plaza, sea ternera, cerdo o pollo. Otra de las cosas muy importantes que tenemos de nuestro menú y nuestra carta es que dos platos que vamos a preparar nosotros han sido apadrinados por Mireia, que es nuestra madrina, por así decirlo, de este negocio. Nos ha apoyado muchísimo y la verdad que siempre ha estado ella con nosotros al pie de cañón. Y dentro de esos dos platos vamos a dejar lo que son unas albóndigas especiadas, que son los cronos que ella logró entrar al concurso. Y el otro que vamos a dar va a ser el solomillo de pollo con mostaz y miel. Y a partir de eso vamos a implementar un poco de sabor latino, por así decirlo. Vamos a hacer una de nuestras brasas, que son brasas parrilladas, donde vamos a ofrecer los tres tipos de carne, tanto ternera, pollo y cerdo. Un poco de tajada de plátano macho y un chorizo parrillero. La brasa va a ser todo nicaragüense. Vamos a dejar la opción también de tipos de cortes españoles, para el que quiera comer una brasa tipo española, pero nuestros cortes son un poco diferentes. Hacemos como una tira de salchicha, que la carne queda muy jugosa y queda muy buena en la brasa. La brasa está riquísima, de verdad. Además es diferente lo que decía Eduardo, es una brasa distinta a la que estamos acostumbrados a tomar. Y a mí me encantan los sabores distintos y viajar con el paladar. Entonces creo que los sabores de mi tierra te invitan a eso, te invitan a viajar a otros lugares y a disfrutar de una comida familiar, como comentaba Eduardo, y de una comida cercana. Esto hay que venir, hay que conocer el local, hay que probar lo que nos ofrece y aparte no solo lo que nos ofrece, sino la calidez que te da la gente que está aquí. Creo que un local no solo es la comida que te ofrezca, al final un local es lo que te dé a nivel personal, el trato que te dan, es súper amable, es súper cercano, son muy cariñosos, al final creo que es un todo. Y los sabores de mi tierra lo tiene todo. Somos muy de carne a la brasa y de hecho hay pocos sitios, cuando vas a buscar carne a la brasa, a lo mejor tienes que ir a la zona de huertas y lo que son las zonas, como ciudades como Molina, no te ofrecen esa opción. Entonces yo vendría a probar la brasa, que está riquísima, que suele gustarle a gran parte de la población y que además, como decía Eduardo, tiene un toque diferente que también llama la atención y mola, como digo yo. Hay que probar. Sí, pues mira, las albondias, yo digo albondiquicas, muy nuestro, muy murciano, son las albondiquias especiadas, que es mi plato fetiche y es el plato que me llegó a entrar en Masterchef. Entonces es como un plato muy especial, además de que es un plato familiar, que cocine con mi madre, que es mi maestra de la cocina. Entonces es un plato que también, oye, que invito a que la gente lo pruebe y que lo disfrute. Y el solomillo está riquísimo, además son platos sencillos, son platos, como decía, que nos suelen gustar a todos y a todas y que además tiene unos precios muy económicos, que también es importante, ¿no? Que sea económico para el bolsillo y que podamos venir y repetir. Sí, claro, al final para Molina es un lujo que sigan habiendo emprendedores que quieren, a pesar de la situación que hemos pasado, que estamos pasando, que quieran emprender, abrir un nuevo negocio en Molina de Segura, crear empleo y para nosotros es un privilegio poder contar con gente así. Entonces vamos a disfrutar de las comidas a horas de mi tierra, comida tanto española como de Nicaragua, que es una brasa nicaragüense que yo creo que le va a dar un toque diferencial con otros restaurantes de aquí del municipio y esperemos que le vaya muy bien y que, bueno, y que al final se consolide el negocio aquí en Molina de Segura. Que realmente se está viendo esa salida de la situación económica en la que estamos viviendo, pero todavía hay que tener esa prudencia de que confiar en que siga siendo así y que todas las empresas y autónomos del municipio sigan creciendo, se sigan consolidando y que Molina sea la ciudad industrial y de autónomos y de comercios y de restauración que ahora mismo es. Gracias. Gracias. Gracias.